Reflexiones de un cura Muy buenas, nos dé Dios, queridos amigos. Una vez más aquí estamos en contacto. Desde hace pues como tres meses, todos los jueves a las ocho y cuarto de la tarde, a través de mi cuenta personal de Facebook, y a través de una página web que se llama Parroquia Virtual de San José de la Sierra, estoy ofreciendo unas charlas basadas en el compendio del Catecismo de la Iglesia. Lo hago basándome en el compendio porque creo que todos tenemos necesidad de una buena formación, no según las personales ideas del padre fulanito o de la madre menganita, sino según lo que la propia Iglesia nos ofrece, como lo que es su fe, su doctrina, su enseñanza. Hace un rato estaba preparando la última charla que voy a dar, que es un inicio a la liturgia de la Iglesia. Todos nosotros hemos ido a celebrar actos litúrgicos a la Iglesia. Sobre todo la Santa Misa, bautizos, comuniones, bodas, funerales, exequias, confesarnos, una adoración del Santísimo, el culto público. Es además lo que la gente más conoce. Cualquier persona, por más alejada que esté de la Iglesia, alguna vez ha aparecido por un templo o ha visto una liturgia a través de la televisión. ¿Quién de nosotros no se ha asomado un día a la fiesta de su pueblo, a la protección de la Virgen, o ha tenido que ir a una ceremonia porque le han invitado? Cualquier persona ha tenido que pasar alguna vez. Lo que me pregunto es si cuando vamos al templo o la gente va al templo estamos haciendo y viviendo lo que la Iglesia tiene que hacer y que vivir. ¿Qué es la liturgia? Para mucha gente es hacer cosas divertidas, hacer ritos, hacer divertimentos o hacer un show de fin de curso. Van y dicen ¡Ay, qué bonita la misa! ¡Qué bien ha salido! ¡Qué guapo los niños! En la liturgia, por favor, el centro jamás somos ni los niños ni nosotros. Tres cosas les voy a adelantar hoy o les voy a señalar hoy sobre lo que es la liturgia de la Iglesia. La primera es que la liturgia es celebración del misterio de Cristo. Celebración de Cristo no nuestra. El centro no somos nosotros. El centro es Cristo. Y una liturgia bien vivida y bien celebrada es la que nos hace encontrarnos, gustar y vivir a Cristo. En la liturgia, el segundo punto que quiero destacar, se realiza la santificación de los hombres. Por tanto, es celebración del misterio de Cristo en la que se realiza la santificación de las personas. Por tanto, no nos celebramos nosotros ni vamos a entretenernos nosotros. en la liturgia se realiza la santificación de las personas. Y el tercer punto que quiero destacar, en la liturgia se ejerce el culto público a Dios. A partir de aquí, cuando vayamos a una celebración o valoremos una celebración litúrgica, me da igual la misa diaria, la misa dominical, la procesión, la primera comunión de los niños, el bautizo del pequeñajo, la exposición del santísimo. Realmente, donde hemos acudido, en ese culto en el que hemos existido, se ha vivido con estas tres características. Podemos decir que esa misa ha sido celebración del misterio de Cristo. ¿Podemos decir que esa misa nos ha servido para nuestra propia santificación y santificación de la comunidad y aumento de gracia en la iglesia? ¿Podemos decir que esa celebración ha sido culto público a Dios? Muchas veces me temo que no. Y muchas veces saldremos diciendo hemos celebrado la fiesta, lo hemos pasado bien y hay que ver lo que nos hemos lucido las personas. Esto no es la liturgia de la iglesia. A la liturgia vamos para dar culto a Dios, para santificar nuestras vidas y para celebrar la presencia de Cristo en la iglesia y en sus hijos, en los miembros de la iglesia. Vamos a centrarnos. Llevamos unos años en los que la liturgia se ha dado la vuelta. No pensamos en Cristo sino en nosotros. Y si es una liturgia para que el primer puesto lo ocupemos nosotros, nos quedamos sin iglesia. Porque la iglesia cree lo que celebra y celebra lo que cree. Y si nuestra fe es según lo que tantas veces celebramos, andamos muy escasitos. Cuando vayamos a cualquier celebración, vamos a celebrar el misterio de Cristo. Vamos para avanzar en nuestra santificación y vamos para dar culto a Dios y no para otra cosa. Esto es la liturgia de la iglesia. Un saludo amigos y nos seguimos escuchando por este medio. ¡Gracias!